Vale, buenas tardes a todos. Bienvenidos por estar aquí. Gracias por la pequeña espera. Bueno, hoy estamos contentos y Enrique y su entorno también, puesto que va a continuar con nosotros un año más. Un futbolista que ha estado adaptado aquí. Desde que yo llegué ya parecía que era más tinerfeño incluso que los que llegamos, ¿no? Así que, bueno, muy adaptados. Él, su familia, su hijo, hemos hablado alguna vez. Y bueno, todo eso hace también mucho más fácil el llegar a un acuerdo. Indudablemente, con todos esos condicionantes fue, la verdad que fue muy cómodo, ¿no? Independientemente de eso, porque aunque tenga todo eso, si su rendimiento no es el adecuado, seguramente no estaríamos aquí. Y no solo ha sido el adecuado, sino que lo ha multiplicado. Está rindiendo a un muy buen nivel. Se siente muy bien. Creo que el estilo de juego que está realizando el equipo le ayuda muchísimo. Está cerca de área, está haciendo goles, se siente cómodo, físicamente está bien. Por lo tanto, no miramos DNI, solo miramos rendimiento. Y tanto si tiene 16 como 36, si rinden, yo creo que tienen que continuar con nosotros. Por eso estamos muy contentos. Y bueno, para no decir más y no hable el protagonista, bueno, pues que desearle toda la suerte del mundo, que siga metiendo goles y que nos ayude a conseguir los objetivos. Hola, buenas tardes. Disculpa por el retraso, pero estamos entrando. Y nada, yo solo quería agradecerle a Mauro, a Juan, al club en general, la confianza que tienen en mí desde el primer día que llegué. Bueno, nos pudimos hablar un poquito del año siguiente, que querían que yo estuviese por aquí. Creo que ha sido fácil, porque yo estoy aquí muy feliz. Ha sido hablar dos cosas y ponernos de acuerdo. Así que, nada, yo quiero estar aquí. Ellos también querían que siguiese, así que ha sido muy fácil. Y creo que por ambas partes hemos quedado satisfechos y contentos. Y nada, un poquito más. Estoy feliz, que quiero estar aquí, donde quiero estar y muy contento. Comenzamos con el turno de preguntas para Enrique Gallegos, por favor. Enrique, buenas tardes. Me dice que estás feliz en la isla y quizás también en tu mejor momento, desde que ya estés en la Tenerife. Bueno, quizás, puede ser, puede ser. No te lo sé decir exactamente, pero yo estoy contento, estoy feliz. Me encuentro bien físicamente, estoy teniendo minutos, que al final es lo que el jugador quiere. Y la verdad que contento de seguir aquí un año más y poco más que decirte, la verdad que contento por todo. Buenas tardes, Enrique. Felicidades. Lo que falta ya es el ascenso, ¿no? Te quedaste muy cerquita en ese playo final con el Girona y ahora este año parece que la cosa pinta bastante mejor que el pasado curso. Bueno, está claro que el equipo está haciendo unos buenos partidos. Estamos en una zona de agresión muy buena, pero tampoco quiero hablar mucho más allá de lo que es el ascenso, porque sabemos de la dificultad de ello. Creo que el equipo está concienciado en que pasa un tópico, ¿no? Pero en el partido, partido, creo que ahora pensamos solamente en Elche y yo creo que así están saliendo las cosas bien. Ir a Elche, competir de la manera que estamos compitiendo e intentar ahí sacar los tres puntos. Enrique, buenas tardes. Comentabas que las negociaciones han sido muy rápidas, muy fáciles, muy sencillas, pero parece tu deseo de quedarte aquí. Yo no sé si incluso de acabar tu carrera deportiva, teniendo en cuenta tu carrera allá, aquí en el Club Deportivo Tendriche, ¿te gustaría esa idea? Bueno, sinceramente no miro más allá. No miro más allá, tampoco... Es que no miro el final, la verdad. Me encuentro bien físicamente, me encuentro muy bien. Quiero seguir disfrutando de esto los más años que pueda. Así que si es aquí, pues estaría encantado, pero no miro más allá que el disfrutar del día a día y ya está. Álvaro Casas, el central, dijo que le gustaría, le haría ilusión, cambiar la camiseta contigo, que eras un ejemplo para esos futbolistas del fútbol que ni es amateur ni es profesional y que parece que igual ya no van a llegar. Tú debutaste en segunda división con 31 o 32 años. Dice que no miras para adelante, pero cuando miras hacia detrás, esperabas, teniendo en cuenta que llegaste tarde, disfrutar tantos años de fútbol y de buen fútbol, porque lo siento que se te ve muy bien. Bueno, sí que hay muchas veces que miro para atrás para valorar mucho, porque al final en el día a día no te das cuenta de lo que estás metido en una rutina de entrenar. Al final sí que a veces miras un poco atrás para darle valor a donde estoy, lo que me ha costado llegar. Sí que llegué tarde al fútbol profesional, como tú me dices, no recuerdo bien, pero creo que es por los 31 años. Sí que es tarde, pero mejor tarde que nunca. Yo sigo disfrutando, sí a compañeros como Álvaro Casas. Soy un ejemplo de poder seguir trabajando y que al final a veces las cosas llegan, pues me alegro. Entonces, nada, contento de poder ser un ejemplo y nada, a estos compañeros que decirles que nunca es tarde, que he trabajado en ilusión y a veces los sueños se cumplen. Sí que ahora un tramo de liga y de copa, de partidos seguidos fuera de casa. ¿Con cuánto te conformas estos partidos? Con todo. No, a ver, salíamos de la dificultad de ello, ¿no? Y bueno, vamos unos días a la península y vamos convencidos de que hay que ir allí y volver con todo, ¿no? Sabemos que no va a ser fácil, pero bueno, yo creo que hay plantilla y hay equipo para competir los tres partidos que estamos allí y vamos a ello. Si vamos a la península a diez días de paseo, pues no es así. Entonces, vamos convencidos de que hay dos partidos de liga muy difíciles, muy importantes, que creo que son claves para estar ahí arriba, para seguir donde estamos y donde queremos estar. Y luego, pues hay un partido de copa que lo vamos a, bueno, a coger con la máxima humildad, porque aunque hay un equipo, bueno, Compostera, que es un mítico, ¿no? Pero está ahora en otras categorías. Sabemos que si no compites, en esos partidos se te ponen cuesta arriba y creo que hay que ir allí a tres partidos súper importantes. Gracias. 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 Ahora, Enric, dos partidos que sí que pueden demostrar que el Tenerife puede competir con todos, ¿no? El Elche viene ahora en su mejor momento, siete de los últimos nueve puntos, el Valladolid, el Eibar, está muy bien, ha ganado seis de los últimos siete partidos. Un momento para demostrar que se puede seguir compitiendo con todos y sobre todo dar ese pasito adelante fuera de casa, ¿no? Que está costando un poco más últimamente. Bueno, sí, luego lo que venía diciendo, ¿no? Que sabemos de la dificultad de ello, creo que los dos equipos están en un buen momento, creo que nosotros también. Y bueno, hay que dar, es el momento de dar ese paso fuera de casa, de competir como, bueno, como lo estamos haciendo aquí en el Lleodoro y, bueno, y dar un, bueno, te diría un golpe encima de esa, ¿no? Pero, bueno, creo que hay que, pasito a pasito, ir a Elche, hacer las cosas bien, intentar hacer un buen partido para sumar los tres puntos y luego mirar la copa. Y luego ya miraremos Valladolid. Y aprovechar la oportunidad para marcar por fin fuera de casa. No sé si le das muchas vueltas a eso. Ha marcado muchos goles, todos aquí en el estadio. ¿Piensas mucho en que no ha marcado puro? No, le doy vosotros. Que es cuando lo leo, si yo ni me acuerdo. No, no, yo no lo doy vuelta. La verdad que lo leo cuando, bueno, alguna noticia, ¿no? Que sale por ahí, pero la verdad que no, no le doy importancia. No le doy importancia. Intento trabajar, como siempre he dicho, para el equipo y luego, pues, si puedo aportar en goles, pues mucho mejor, ¿no? Porque al final el delantero también vive de eso, ¿no? Pero no es una cosa que tenga en la cabeza. Está claro que cuando salgo fuera, pues, igual que cuando salgo aquí en casa, ¿no? Quiero hacer un buen partido, ayudar al equipo y si puedo marcar, pues, vamos, lo firmo. Pero no es una cosa que le dé muchas vueltas. Enrique, a nivel goleador, la temporada ha empezado muy bien para ti y también para muchos de tus compañeros. Esta temporada está haciendo muchos goles. Roberto también, Ángel Puebla está participando, los está haciendo. Jugadores a nivel ofensivo, Waldo, Luis, también. Que hay otros compañeros igual, como Dauda y Eladis, de los que se espera un poco más. No sé si, ya no solo a nivel competitivo, a la hora de, bueno, de pelear por un puesto del once, pero también a la hora de jugar es una temporada en la que miras a tu alrededor y ves que hay muchos compañeros que te pueden ayudar. Que igual se te ve un poquito menos solo que temporadas atrás en esa parte extensiva del juego. Bueno, yo creo que todos están aportando, tanto defensivamente como ofensivamente, como tú bien dices. Está claro que, bueno, que la gente está en el reparto de golas que miras, pues hay muchos jugadores que están aportando en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Para seguir creciendo como equipo. También creo que individualmente, pues, a la gente le va bien, ¿no? Para el tema también de la cabeza. Y creo que es la clave, ¿no? El ser todos un equipo, todos reman en el mismo sentido y yo creo que así salen las cosas. ¿Alguna pregunta más para Enric? ¿No hay más cuestiones? ¿Quién ha formulado alguna al director deportivo, Mauro Pérez? Bueno, buenas tardes. Buenas. Primero te quería preguntar por la reconocer de Fonso Llano, ¿cómo va? Si ya han iniciado esos contactos, ¿está un crédito para este mes? ¿Y en qué punto está ese proceso de negociación? Está un pasito más que la semana anterior. Si ya no hemos iniciado los contactos y ahí estamos. ¿Hay interés por los padres de ahí? Sí, seguro. Sí, sí, sí. Estamos en ello. Y ahí se muestran buenas intenciones, por lo pronto. Bueno, con respecto a la renovación de Enric, ¿es una con opción a otra o solo una y después se verá? Bueno, nosotros desde el club, los jugadores cuando llega una determinada edad, que no rendimiento, lo que hacemos es trabajamos año a año, ¿no? Entonces, bueno, en función de cómo vuelva a rendir el año que viene y ojalá sea maravilloso y sea una categoría incluso mejor, ojalá, pues nos volvemos a sentar sin ningún problema. Pablo, me gustaría incidir en una parte de su reflexión inicial, cuando hablaba del DNI y no del rendimiento. Cuando se trata de futbolistas como Enric, que están ya, evidentemente, unos años de veteranía, siempre existe la duda, la parte de la afición, del entorno, como se quiera decir, de cómo va a rendir la próxima temporada en este caso, por lo que explicaba usted antes, viendo su inicio de temporada, viendo cómo está, no había demasiadas dudas alrededor del futbolismo. Sí, desde luego, pero todo lleva un proceso, ¿no? Y unos tiempos, ¿no? Se renovó automáticamente, ¿no? Enric, la temporada esta que está la renovó automáticamente por rendimiento y, bueno, ya no existía esa opción, por lo tanto tuvimos que sentarnos y, bueno, viendo cómo está él, lo a gusto y lo feliz que está, lo bien que está rindiendo. Es un jugador que tiende a, lo voy a decir, pero no me gusta decirlo, pero a lesionarse poco, y es un jugador que, por sus características, es un jugador especial dentro de la categoría, hay pocos jugadores con estas características. El otro día iba hablando con un amigo y comentaba que era como cuando estábamos con Jorge Molina, ¿no? Estaba en el Getafe, parecía que iba al Granada y vuelve otra vez a dar un rendimiento brutal, ¿no? Creo que esos tipos de jugadores son especiales y es importante que tenernos en el club, ¿no? Por las características, hablo, futbolísticas, ¿no? Entonces, bueno, no miramos edad, miramos rendimiento y ya está, ¿no? Y, bueno, y comportamiento, evidentemente, ¿no? Mauro, el cruce está planteando una ampliación de capital. ¿Espera un dinero extra para el significado de invierno? Bueno, siempre que hay una ampliación de capital, dependiendo de cuándo se haga, ¿vale? Porque si se hace en febrero, pues, indudablemente, no vamos a poder optar a hacer ningún movimiento. Si se hiciera antes, siempre tienes una parte de esa ampliación en función de muchos aspectos, ¿no? De deuda, bueno, muchos aspectos que baremos que tiene el control salarial, ¿no? Para saber de qué cantidad puedes disponer, pero ese, el objetivo no es solo ese. Es decir, el club, aparte de eso, está trabajando con patrocinadores nuevos, con posibilidades de seguir aumentando el tema de los abonados, etcétera, ¿no? Entonces, por muchos lados, si vamos cogiendo poquito a poquito, pues, también tendremos otro remanente para poder hacer alguna adquisición más en enero, ¿no? Pero, bueno, todavía es pronto. Seguimos, estamos trabajando en ello, indudablemente. Pero, bueno, se verá a partir de mediados de diciembre en adelante, ¿no? Me gustaría preguntarle por José León. Sé que es muy pronto y que se acaba de tomar una decisión, pero igual, incluso ahora ya hay primeras sensaciones, hay optimismo, si hay mucha calma, lo digo porque existe la posibilidad de que las cosas no vayan bien. Y luego, una segunda parte de la pregunta, usted ya había explicado que, bueno, el jugador entraba dentro de ese grupo de futbolistas con los que el club iba a entablar conversaciones para renovar. Me gustaría saber si puede confirmar que había una propuesta en firme ya al futbolista y que, a pesar de la lesión, el club ha decidido mantenerla. Gracias. A la segunda es sí a todo lo que dijiste. Es decir, se le confirma la propuesta de renovación y ya estaba presentada antes de su lesión y se confirma igualmente. A la primera, fuimos a los, de los cuatro mejores especialistas que hay en España, fuimos a los dos, dos de esos cuatro, ¿no? De los mejores. Y ambos tomaron la misma decisión, por lo tanto, era cómodo, es decir, seguir ese camino, ¿no? El del tratamiento conservador, el de fortalecer, el de realizar una serie de tratamientos fisioterapéuticos y demás y ver la evolución. Y luego la sensación, el jugador se siente con la pierna segura, la pierna es un jugador que tiene una masa muscular bastante grande, ¿no? Que protege bien, por lo tanto, entendemos que si vamos dando los pasos adecuados sin prisa, yo creo que vamos a disponer de él, pues, a principios de enero, quizás. Bueno, entiendo, no lo sé exactamente, pero porque lo marcará su evolución, ¿no? Pero yo creo que después de Navidad seguramente lo tendremos, ¿no? Si no pasa nada raro. Pudiera ser, sí, estamos hablando, estamos hablando de conversaciones, hay buena predisposición por ambas partes, entonces, bueno, puede ser, puede ser. Entiendo que igual no es una pregunta tanto para usted, pero desde el primer día que llevo como director deportivo ha reconocido y ha explicado que tenía la intención de involucrarse mucho en el trabajo de base, me gustaría preguntarle por la marcha del filial, donde es evidente que las cosas están saliendo muy bien y también por la situación del juvenil, en donde por ahora no tanto, no hay buenos resultados, este fin de semana además se perdió el derbi, ha habido cambios en la plantilla, ¿qué está pasando en Mauro en el juvenil? ¿Qué ha pasado? Igual es que creíamos que las cosas iban a cambiar demasiado pronto y se necesita algo más de tiempo. ¿Hay preocupación en el club? Gracias. La primera, no hay preocupación, ahora te explico el porqué. La segunda, me hubiera gustado que me hubieras preguntado por Alassane, por Jesús Belsa, por Loic, porque creo que debemos de estar muy contentos y muy felices, tanto el club como medios de comunicación, como afición de que esos chicos hayan jugado, participado y ya estén a un nivel profesional, dando un buen rendimiento. Y con respecto al filial, estamos muy contentos por el rendimiento que está dando, entendemos que va a estar peleando el ascenso directo todo el año por plantel, por capacidad, pero ahí la composición de ese tipo de plantillas es mucho más cómodo, hacerla mucho más fácil, puesto que los jugadores firman año a año, a no ser que vengan de clubes profesionales. Entonces, cada año están libres los futbolistas y tú puedes adquirirlos. ¿Cuándo es el problema? Cuando tienes que hacer incorporaciones de jugadores en edad juvenil. Están retenidos en sus clubes. Entonces, a veces no es tan fácil armar una plantilla. Desde que llegó Johnny, con el trabajo de todo su grupo de gente, junto a Juan, etc., etc., no es tan fácil armar una plantilla en tan poco tiempo, puesto que requiere de negociaciones con clubes a los que pertenecen esos jugadores. Pero me quedo con la marcha del cadete, que creo que tenemos un cadete bastante poderoso. Me atrevería a decir que somos el mejor cadete de Canarias. La del juvenil, los dos. Uno va líder y el otro tercero, creo. El juvenil me refiero al fundación y al B. Entonces, entendemos que el proceso del división de honor se verá a partir de la temporada que viene y seguramente a un nivel mucho más alto, incluso en dos años. Bueno, indudablemente queríamos estar mejor, pero va por lo que habíamos trazado. Todo el apoyo a Suso es un gran entrenador, una gran persona, un referente. Por lo tanto, no hay ningún tipo de nerviosismo, si se puede llamar de alguna manera. Y el apoyo a los chicos, a los jugadores, que el otro día compitieron bien, bastante, bastante bien. Hasta la desgracia que tuvo nuestro portero, que al final, creas o no, temerme un poco, anímicamente y demás. Pero bueno, el equipo compitió bien y estoy seguro que en próximas jornadas estaremos mucho más arriba. Ahora, la última por el parte. Dentro de esa lista de renovaciones que están ustedes reuniéndose, ¿está previsto pronto sentarse con Meritano, que tendría que haber contado el primer, o eso lo esperan por bien? No hay problema. Con el míster no hay problema. Con el míster cuando decidamos sentarnos, nos sentaremos. Y si es mañana, pues lo informaremos. Y si es en marzo o en abril, igualmente. Estamos contentos ambas partes. No hay... El míster o el cuerpo técnico es un cuerpo técnico muy serio. Su entorno también, me refiero a sus agentes y demás. Si estamos felices, todos van a continuar. Independientemente de lo que pasa a nivel deportivo, de aquí a final de temporada. ¿Hay más preguntas? La última, Mauro. Por el mercado de enero, independientemente de que pueda llegarnos a ampliación de capital, no sé cuáles son las circunstancias del club a la hora de poder moverse en el mercado. Si, teniendo en cuenta las circunstancias de José León, ya se trabaja en tener algún centrado, algunos futbolistas en ese perfil, ante la posibilidad de que las cosas no vayan bien. Y si existe la posibilidad de que el club haga un esfuerzo para darle un salto competitivo a la plantilla, que es evidente que no necesita muchos cambios, pero que igual si una o dos piezas podrían venir bien al entrenador. Entiendo que estas cosas se trabajan con mucho tiempo de antelación y por eso le pregunto también. Así es, pero nosotros trabajamos en todas las líneas. Es decir, cuando tú vas analizando y vas viendo todo el proceso y el progreso de los futbolistas que vas siguiendo, de las ligas que vamos siguiendo, realizas campogramas en posiciones determinadas de jugadores sub-23, de jugadores sub-28, más de 30 años, pues tiene que ser algo muy puntual, ¿no? O algo, a lo mejor, una oportunidad de un jugador de nivel más alto. Entonces, bueno, eso lo vamos haciendo durante todo el año, ¿no? Entonces, a medida que vayan pasando circunstancias o cosas durante la temporada en posiciones, en determinadas posiciones, ¿no? Pues tenemos ya, nosotros ya hemos dado los pasos para ir anticipando, ¿no? Al igual que tenemos que estar preparados porque mañana puede llegar, no hablamos de lesión, hablemos de una compra, llega cualquier equipo y nos paga la cláusula de un jugador concreto, ¿no? Tenemos que reaccionar rápido, ¿no? No podemos quedarnos a esperar o ahora qué hacemos, ¿no? No, no, tenemos que tener en mente todas las posiciones cubiertas con posibles incorporaciones, ¿no? Bien sea en forma de sesión, en forma de compra adaptada a nuestro nivel, indudablemente, o en forma de jugador que pueda quedar libre, etc. Ya dije que el club está trabajando de manera espectacular, bueno, ustedes lo ven, incorporando patrocinadores nuevos y demás, y, bueno, se logró durante el mercado aumentarlo y se está logrando en este plazo, ¿no? En estos dos meses. Ahora sí, la última. ¿En el mercado de invierno está previsto también que haya alguna salida o todavía no se ha visto o planteado nada? Todos los futbolistas son susceptibles de poder salir. Bien, porque viene un club de superior categoría y se los pueda llevar. Bien, porque no estemos contentos con su rendimiento. Bien, porque ambas partes estén de acuerdo en que salga. Bien, por un trueque con cualquier otro equipo, por jugadores en distintas posiciones, etc. Todos. Es que al final es un mercado libre, ¿no? Cuando estamos en enero, todos pueden salir y pueden llegar muchos, ¿no? Que no es nuestra intención, indudablemente. Nosotros queremos mantener el bloque, la plantilla. De hecho, es una de las consignas que tiene esta comisión deportiva, ¿no? Es de mantener, de renovar, de tener un bloque sólido y que se vayan incorporando esas piezas para seguir dando saltos de calidad y creciendo, ¿no? Bueno, entendemos que a día de hoy estamos contentos. Bueno, entendemos, ¿no? Estamos contentos con la actuación de la gran mayoría de los jugadores y de aquí a enero se verá, se valorará, sí. ¿Tienes más preguntas ya? Bueno, pues muchas gracias a todos y hasta una próxima ocasión. Venga, buenas tardes. Venga, gracias. Porque no hablamos de Jesús, ni de Eloy, ni de nadie. ¿Eh? Pero lo hay que cantar. ¿Eh? ¿Lo hay que cantar? ¿Pedri? ¿Está enterando? ¿El Barça no? ¿El Barça no? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.